Muy buenas noches, estamos en Red Dead Redemption 2, vamos a continuar y eso es lo que vamos a hacer así que, en fin, a ver hoy lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a salvar a John Marston, así que eso toca, bueno, vamos al lío a ver, hay que ir hasta aquí, así que, en fin, no estamos lejos va a poner el caballo aquí se va a liar, así que a comer a comer esto no, eso hay que guardarlo ¿dónde está? ¿dónde está? esto ahí está vamos a llegar enseguida está en mal estado, espera, 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 espera vamos a hacer mantenimiento fuck, no gastes el ojo, tío vale a ver, vamos a alinterlo vale, perfecto joder, estaba en la mierda, tío, el arma esta hostia hostia pedazo rayo, tú joder espera pedazo rayo, tío a ver quiero subir quiero subir el ojo es que esto es bueno, tío, para la salud no es que me quita vida, tío vale va, vendrá joder, la tormenta, tío se ha cortado horre de visita horre de visita mira, ahí lo escuchaste ahora, vamos pero 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 nada será más rápida y más fácil con solo los dos de nosotros además, John estará calmer sin preguntarles a ti no es complicado bueno no es el grito pero estoy muy agradecida sí, lo sabemos lo traeré vuelvo a ti gracias 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 vale, manejo yo hostia, esto cansa, eh un segundo, gente he vuelto estoy jugando con fuego porque el otro día se me bugueó esto haciendo eso pausa del vídeo así que estoy jugando con fuego no me gusta un pelo siempre sigilo, eh siempre no me digas tengo mi arco no tengo mi daga el cuchillo elimina a guardia vamos allá ah, no tengo el arco tío, que pena igual si tengo el arco pero no lo encuentro a ver ¡eh! no tengo el puto arco tío vale, pues nada pom perfecto me puedo saquear no me deja estoy un poco tampoco tengo el prismáticos madre mía estoy todo manchado de sangre el fusil con la mira a esto te refiero que no me quiero no quiero tirar mi fusil tío joder joder esto no va a salir esto no va a salir bien se lo ha liado espera yo cojo mi armita pero ya hemos ya hemos alarmado todo tío pero ya hemos alarmado todo tío ya lo hemos liado un segundo un segundo gente vale si es que la voy a liar al final con las pausas a veras estamos yendo estoy afónico se me cae la salud no es por nada pero más que nada el aguante se me cae el aguante eso no es bueno está a morir mejor lo que quieras pero no ves tío que somos dos ah vale con mi pistola recién comprada estará en la cárcel tío me cago en tío aquí se va a liar pero vamos no si se está liando ya ya se está liando como como ¿por qué te disculpas a la señora por aportar la arma a ella? ¿me disculpé? dije disculpé disculpé me disculpé me disculpé no soy no soy así entonces ¿dónde vamos? hacia la entrada creo ¿y quién está en charge de este buen establecimiento? Jameson señor Jameson Jameson no Mr. Jameson Aston Jameson ¿es un buen chico? vaya guardias de mierda tío vaya guardias tío bueno algún día llegaremos así ¿es un empleado mi amigo? no especialmente bueno supongo que nos vamos a encontrar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No piques al caballo, tío Es que le he dado la F sin querer Pobre caballo, tío No puedo acariciarlo Espera, espera, guarda el arma No me deja El money dice Que te contara No puedo acariciar todo esto de nuevo Es una historia longa Pero... Las cosas no son muy bien, ¿verdad? ¿Tienes decirme? Nosotros ahora estamos en la montaña hacia el norte cerca de Roan O'Grins Hay algunos caos allí Los Pinkertons se acariciando con nosotros de nuevo Y nos tenemos que ir. Sí, parece que Moly nos mató. ¿Verdad? Así que ella también está muerto. Dios mío Estaba viendo el audio otra vez El audio, tío, otra vez, tío Sigue ese fallo Sigue ese fallo, tío Sigue ese fallo Qué pereza, tío Sigue ese fallo, tío Flipo Flipando Pues nada Después de este vídeo Pues lo dejaremos aquí Tengo que reiniciar el juego No 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 Les matamos como a todos Bueno, supongo que tendremos otra lucha en nuestras manos. Loyalidad, Arthur. No es. Tengo un plan de Dios. ¡Plan! John. John. Tú eres mi hermano. Tú eres mi hijo. Estaba viniendo para ti. Estaban hablando de me detener, Dutch. Estaban hablando. Estaban hablando. Y ahora pueden venir y nos guardar. ¡Plan! Realmente no era mi plan, sino el plan de la... De la pava esta. ¿Qué le pasa al audio, tío? De verdad. Hay más gente aparte de ello, ¿eh? Pues este fallo, bastante más gente. Y es que no arreglan, tío. Un desastre. Bien, pues llevo 22 minutos. En bronce, como no. Tengo 22 minutos de vídeo, así que dejamos aquí este vídeo. Tengo que reiniciar el juego para que se regale el audio. Así que, puta madre. Un placer. Hasta pronto.